Hoy, por primera vez, como si, lo que es amor, enamorado. Tal vez, de alguien, que nunca me querrá, y que nunca sabrá, lo que siento yo. Tengo miedo, tengo miedo, la veo, y no sé qué hacer. Y vuelvo a caminar, por donde tú vas, pero tú, ni me miras. Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí. Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, amor de mi amor. Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, y tú nunca sabrás. Será mi secreto, hasta el final. Tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo, la veo, y no sé qué hacer. Y vuelvo a caminar, por donde tú vas, pero tú, ni me miras. Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí. Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, amor de mi amor. Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, y tú nunca sabrás. Será mi secreto, hasta el final. Tengo miedo. 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 Tengo miedo.